La empresa eléctrica de La Habana extendió hasta las oficinas comerciales de los municipios del Cerro Arroyo Naranjo y El Cotorro la prueba piloto para eliminar el efectivo de la factura de electricidad de las ventanillas de cobro. Hasta el pasado 31 de agosto, indicó la entidad, se unieron 100 mil clientes a los pagos por las vías alternativas, representando un crecimiento de casi un 30%. La campaña, que se inició el pasado 1 de agosto en las localidades de Playa y Plaza de la Revolución, fue liderada por el municipio de Plaza, logrando el 100% de sus facturas recaudadas, además del uso de las vías externas como en zona transfermóvil, cajeros automáticos, telebanca y correos. ¡Económicas! ¡Havana Noticiario!